Y entonces, insisto, la presupuestación va por un lado y la planificación va por otro lado. Lo vimos en la liquidación que nos presentó la Contralora, en el cumplimiento, digamos, en ejecución presupuestaria más o menos bien, pero en el cumplimiento de las metas físicas terriblemente mal, lo cual quiere decir que el presupuesto no responde a esas metas físicas, ¿verdad? Y entonces yo propuse la fusión de sus ministerios, el proyecto está presentado, usted se manifestó en contra de ese proyecto, el gobierno no lo convoca, estamos en sesiones extraordinarias, en este momento la Comisión de Reforma del Estado, a la que el presidente de la República le encanta hablar papaya todos los miércoles en su conferencia de prensa, diciendo que no hace nada, y en este momento no tenemos absolutamente nada convocado. Mañana no hay sesión de la Comisión de Reforma del Estado porque ningún proyecto está convocado, estando ese del Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad, estando el del Ministerio de la Producción, que fusionaría cinco entidades, el MAG, la parte de Industria y Comercio, el Departamento de Energía, del MINAE, etcétera, otras en un solo Ministerio de la Producción, no está convocado, no nos dan chance de avanzar en eso, pero para hablar de que la Comisión está obstaculizando el avance de los proyectos, para eso sí están listos a la orden del día. Entonces es muy curioso porque lo que usted menciona como algo que debería de ser, es que en realidad usted lo que dice es que a usted le encantaría presupuestar y que el Ministerio de Hacienda ejecute, eso es duplicar instituciones. El proyecto que menciono permitiría fusionar esas instituciones, eliminar las duplicidades y poder sí elevar al mismo nivel de importancia la planificación con la presupuestación para que se hagan de la mano. Nada más quería dejar constancia de eso, que los costarricenses sepan, mañana no hay sesión de la Comisión de Reforma del Estado, porque no hay absolutamente nada convocado. Y la razón por la que no hay absolutamente nada convocado es porque la semana pasada limpiamos la agenda, todo lo poquito que estaba convocado, la semana pasada lo sacamos, a diferencia de lo que el Presidente de la República le encanta decir y dijo hoy también en su payasada semanal de los miércoles. Muchas gracias. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¡Adiós, mi amor! ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr